En una nueva intervención del Ministerio Público contra la Minería Ilegal, se incautaron más de una tonelada y media de oro sin procesar de alta calidad en el distrito de San Javier de Alpabamba, en Ayacucho. Asimismo, en el lugar las autoridades hallaron tres bocaminas artesanales, explosivos y otros. También se hizo el análisis de las aguas de los cuerpos hídricos cercanos a Ocoña y Pausa, a fin de descartar cualquier tipo de contaminación por efecto de la extracción. La incautación, dirigida por la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental, guarda relación con los 120 sacos de material aurífero incautados anteriormente.